Hola a todos, y bueno, como ustedes han podido observar en este ligero, breve, sesudo mensaje que hemos tenido a través de la pantalla, un diapositivo donde se puede tener presente en qué consiste este programa, ya fue mucho más de los cuentos que cualquier palabra que Dios pueda decir en este momento. Catamarca, desde hace dos años, ya ha publicado alrededor de dos mil becas. ¿Qué es una beca? Sencillamente es una herramienta que hace posible un sueño, un sueño del niño, el sueño del joven, el sueño de cualquier habitante que por sus propios recursos, por sus propios medios, no puede lograr. Ya lo dice el tango, ya lo dice la poesía, ya lo dice la historia, ya lo cuenta la política. El que no puede realizar un sueño, no puede ser feliz. Y lo que quiere el terrorismo, y lo que ha querido toda la vida, nuestro querido General Perón, nuestra querida Rita, y lo que ha aplazado nuestro querido Néstor Kirchner, es precisamente que no hay ningún argentino que nos pueda presentar el sueño. Por eso... Por eso estamos hoy disfrutando y mostrando de acuerdo a Catamarca y de acuerdo de nuestra querida Argentina, el tremendo empeño y el tremendo esfuerzo que ha hecho nuestra querida gobernadora, la doctora Lucía Corpaz, que por razones imprudenciales no podía estar presente, pero con su corazón, con su cariño y su amor aquí, nos acompañan todos. El tremendo empeño decía que ha puesto para que todos, todos, absolutamente todos puedan acceder a los niveles de estudios. El estudio, y como soy, además de cambiando, soy por muchos años en Madrid, soy universitario, soy docente universitario, tengo una estrecha articulación y un sincero y casi infinito amor por lo que es el aprendizaje en el nivel superior a la doctora, a las cuartas nacionales arreglas. Me voy a permitir una digresión, si me permiten. Hay un principio socrático del Cuatro Moros, que era el Perón, cuando nos habló de tantas cosas estrellas de la educación, que decía, decía este principio, hablando del maestro, y yo cuando hablo del maestro voy a hablar de la educación, y cuando hablo de la educación voy a hablar de este programa para facilitar la educación en el nivel superior. El maestro es tan importante y capaz, más importante que un padre, porque un padre hace un hijo, hace un niño, pero un maestro lo hace bueno, lo transforma en un ser bondadoso, lo convierte en un ser que sirve para la realización de la sociedad futura, lo transforma en un hombre capaz de contribuir con su solidaridad y con su humanidad para que el resto del mundo se mejore. Por ello, la importancia de la educación está estrechamente vinculada a los principios de justicia social y a las grandes asociaciones filosóficas que nutren del pensamiento de nuestro movimiento, del movimiento peronista.